bienvenidos al sorteo mensual de archivo 007 donde este mes vamos a sortear esta figura de fondo si no este fantástico libro de james bond goldfinger de la edición rba es un libro y creo que cualquier fan debería tener al menos un ejemplar la psinosis y un libro fantástico de nuestro querido john fleming que merece la pena leer y es fascinante aquí podéis observar un poco cómo es esta fantástica edición que es todo un icono de coleccionismo para cualquier fan y hoy vamos a sortear un ejemplar de esta fantástica novela aquí tenemos las bases que solo participan los agentes 00 y este mes tenemos unos cuantos socios solidarios bueno está claro que estos socios es porque ya tienen esta novela vamos a apuntar aquí que vamos a grabar el concurso vale y este mes tenemos 69 socios solidarios enfoca ahí 69 socios solidarios los amarillos son los socios solidarios así que vamos a descubrir quién se lleva este libro oye siri dime un número aleatorio entre el 1 y el 69 57 es realmente es rap sodia rafael álvarez jimeno ni que es rap sodia ponemos como jeje de ganador vamos a buscar un suplente en caso de que no conteste o no quiera el premio oye siri dime un número aleatorio entre el 1 y el 69 el resultado es 29 29 a ver y el suplente sería a ver Eduardo Pérez Ballester no tiene un nick así que ponemos aquí como ese suplente os recuerdo ganador Rafael Álvarez Jimeno rap sodia 154 que es un nick y agente 32 y el suplente es el agente 150 que es Eduardo Pérez Ballester bueno pues ya me despido hasta el próximo mes recordaros que podéis participar en estos concursos siendo agente 00 y aparte de estos estos concursos tendréis revistas digitales una revista anual en papel un montón de ventajas acceso a los eventos que por cierto ya faltan muy poquito para la convención 27 días 14 horas 38 minutos para la décima convención de archivo 007 si queréis saber más archivo 007 punto com ahí os esperamos en esta fantástica convención hasta luego atrás de αυτό 99 oddío 25 26 26 29 26 28 27 27 28 28 29 29 30